Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pipo Fitching. Hoy un capítulo recordando los inicios del canal y porque mucha gente me lo pide en el fondo, vamos a volver a hacer algunos videos de réplicas de señuelos que han vuelto a salir y que a mí me han llamado la atención y vamos a hacer un video especial de las nuevas réplicas que yo denomino réplicas híbridas, de este caso de Shimano Hirame, del Hirame 3 Minnow y del Hirame Minnow. Entonces vamos a hacer un video cortito con algunas descripciones de estas dos nuevas réplicas de Shimano que a mí me parecen bastante interesantes de poder compartir con ustedes. Vamos a comenzar entonces, primero por el Shimano Hirame 3 Minnow, que bueno, es un señuelo que ya todos conocemos, en el fondo es un... con el sistema patentado de Shimano, el ARC, por pistón. En este caso se trata de un señuelo de 125 milímetros, un señuelo no mucho que hablar, todos lo conocen, en el 125 Floating, y aquí aparece en el fondo el primer, para mí, señuelo muy similar, que es el... un señuelo que se fabrica y que se trae a Chile, que es el Lethal Hunter 2, que en el fondo, a diferencia, tiene 22 gramos, mide 120 milímetros, a diferencia de este otro que medía 125, también tiene un sistema de transferencia por pistón bien logrado, yo la verdad que este señor lo he testeado, lo he testeado harto, una de sus principales diferencias, una es que primero mide 120, el otro mide 125, es un poquitito más largo, pero anatómicamente, así como de estructura, son muy muy similares, la diferencia es que este trae solo dos triples, dos triples de fábrica, y este trae tres, una de esas es su principal diferencia, y su principal diferencia, por eso es que para mí es un híbrido, es una réplica híbrida, es su paleta, la paleta es muy similar a la paleta del... del Silent Assassin, pero en el fondo, un poquitito más larga, es un poquitito más larga, es un señuelo que me ha sorprendido por su lance, su lance bastante estable, sobre los 55 metros, 60 metros, fácil, tiene un ángulo que según fabricante profundiza entre los 0,3 y 1 metro, y tiene un nado bastante sutil, es un señuelo que a mí me ha llamado bastante la atención, y que lo he estado usando ya en las últimas dos salidas, no he tenido capturas con él, porque no se han dado las condiciones, pero es un señuelo que lo quería compartir, porque me parece bastante interesante, en este caso también es un patrón de color natural, un lomo azul, una guata rosa y unos costados plateados con los puntitos, pero para mí es una réplica híbrida por la sencilla razón de que se parece en una estructura anatómica al Shimano YRAM3 Minnow, pero las paletas son totalmente diferentes, la paleta del... se la voy a dejar porque voy a hacer una descripción después con unas fotos, la paleta, esta en el fondo es como una palita, y esta sigue siendo una paleta híbrida como la paleta del... del fondo del Silent Assassin, pero de estructura son muy muy similares, en estructura de... en el fondo de... de estructura que el señor lo trae, como la matriz, y tiene unas características bastante buenas del lance, por lo tanto, esa es la nueva réplica de Shimano YRAM3 Minnow que yo quería compartir con ustedes, un señuelo que... que me ha llamado bastante la atención y que creo que... que es una buena alternativa para poder tenerlo considerado para... para una salida de pesca. Otra más, venimos con la segunda... un segundo señuelo en el fondo réplica, aparece este señuelo de la marca Surinoya, que apareció hace muy poco, que es el Bayonet, el señuelo Bayonet, el 135 Sinking, un señuelo de 135 milímetros, es de característica Sinking, tiene una estructura bastante más robusta, y una paleta un poco más... en el fondo... más pequeña, más cortita, y para mí este señuelo es un señuelo híbrido, una réplica de este señuelo, que es el... en el fondo, el IRAM Minnow, que es un señuelo que llegó a Chile, en este caso, en su versión Flashboot, que llegó a Chile hace dos, tres semanas atrás, vamos a hablar un poco de este señuelo, este señuelo que ya lo estaba usando, tiene un sistema patentado ARC de Shimano, en el fondo, por pistón, bueno, no nos fijemos en el Flashboot, en el fondo, lo que me interesa, compararlo con el Bayonet, por, en el fondo, su estructura, en el fondo, la estructura del señuelo es muy similar, en el fondo, un señuelo bastante, bastante robusto, sus paletas, en el fondo, son muy, muy similares, si se fijan, la paleta del IRAM Minnow de Shimano, es un poco más, más tipo MD, y esta es un poco más, más cortita, y más como, en el fondo, redondeada, pero de estructura, de señuelo, son muy, muy similares, la diferencia del Bayonet, primera diferencia con el, con el IRAM Minnow de Shimano, es su paleta, que su paleta es un poco más, más cortita, más, en el fondo, más como palita redonda, y lo otro, que tiene incorporado, un sistema diferente, que es un sistema, por pistón, con imán, y en el fondo, es una, en el fondo, incorporado la tecnología, de Daiwa, por supuesto, no tan bien desarrollada, pero con un pistón, por imán, hay algunos señuelos, que han estado, incorporando esta tecnología, y este Bayonet, tiene eso, a diferencia del, del otro, las otras versiones, de Surinoya, el, el Stinger, que tiene un sistema de, en el fondo, por pistón, con resorte, pero este, es un sistema de, de pistón, con imán, así, que es una súper, súper, en el fondo, son señuelos híbridos, que, que marcan diferencia, bastante, en el fondo, usan tecnología, de, usa la estructura, de un señuelo, y, y le ponen, tecnologías de otro, y lo hacen, señuelos totalmente diferentes, por lo tanto, son alternativas, bastante, como interesante, de poder, en el fondo, conocer, por eso, entonces, les dejo, esta descripción, del, de la réplica, de Shimano, Irame 3 Minnow, en este caso, Lethal Hunter 2, y una, en el fondo, réplica, del Irame Minnow, el, Bayonet 135, aunque esta versión, que llega a Chile, tienen dos versiones, una es Floating, y, y otra Sinking, pero en el fondo, este pesa 26 gramos, igual que el Bayonet, así que, eso, voy a dejar ahora, un video aquí, una descripción, con fotos, de, la diferencia, de las paletas, la diferencia, de la estructura, del señuelo, pero, eso, muchas gracias amigos, de verdad, estoy muy, muy agradecido, de todos ustedes, ya somos, 1119, suscriptores, nunca pensé, que en tan corto tiempo, el trabajo, que yo he hecho, les gustara tanto, la verdad, que estoy muy agradecido, de ustedes, vamos por más, People Fishing, va a traer más cosas, siempre, tratando de entregar, información interesante, para ustedes, este, este video, lo encuentro, bastante interesante, réplicas, híbridas, de Shimano, hay que, meterse un poquito, hacer análisis, la verdad que, son señuelos, que vale la pena, poder estar probando, un gusto amigos, que estén muy bien, y y y y y la, de la misma manera, nos vemos, Gracias.